Seguimos ampliando las informaciones. En Ato Mayor, el proceso de la convención del Partido de la Liberación Dominicana se realiza con toda normalidad en los principales centros de votación. Félix Betances nos tiene los detalles en el siguiente informe. Los centros de votaciones abrieron sus puertas a partir de las 8 de la mañana, en donde pareciera como si fueran unas elecciones normales, los militantes peledeístas acudieron a las urnas a sufragar por los principales precandidatos que buscan alcanzar la regiduría de dicho partido. Bueno, como ustedes pueden notar, esta es una fiesta del PLD. Yo creía que nosotros los PLD estábamos medio con problemas, pero parece que estamos muy unidos, porque aquí en este centro de votación es masivo, que ustedes pueden notar. Vamos a esperar que cuando lo votara, hay un ánimo como si fuera una presidencial. Una presidencial compitiendo en el PLD, el PRM, solamente el PLD parece una presidencial. Eso quiere decir que el PLD está duro. Están hábiles para votar aquí unas 300 y pico, casi 400, pero la concurrencia está buena, está buena, ellos los más acaban viniendo de grupos de 30, de 40. En este proceso, solo 13 precandidatos a regidores fueron los que se inscribieron. Entre ellos están algunos que ya ostentan la regiduría, los cuales buscan repetir en el mismo cargo. Desde el PLD a regidores aquí en Alto Mayor, estamos trabajando con el seguro regidor Junior Contreras. Yo tengo mi apoyo porque aquí, óyeme, la mayoría de la gente que no habla, la gente de serio de este pueblo, están conmigo. Aquí tenemos unos 13 candidatos, que son los que están terciando para esta elección de los regidores. El proceso de convención terminará a las 5 de la tarde en todos los centros de votación y luego iniciará el conteo de los votos, en donde se espera que ya a partir de las 8 de la noche se puedan determinar quiénes han sido los regidores electos. Desde Alto Mayor, Feliz Betances, NCDN.